¿Cuál es mi parte? Mantener viva la visión e ir dando los pasos que Él nos va diciendo que hagamos. Y el Señor me dijo que hiciera algo, que preparáramos una ofrenda especial para el proyecto. Y yo todavía estoy orando para que el Señor me diga cuánto es específicamente. Y esto no es actuar impulsivamente. Y yo quiero pedirles a los que no lo han hecho que oren. Y si Dios les muestra una cifra específica a ustedes que dicen que tienen fe en que esto va a haberse construido. Los que no, no. Y preparen una ofrenda especial. De esa manera ustedes están con sus actos de obediencia demostrando que son hombres o mujeres de fe en que Dios va a hacer ese proyecto. Todos tenemos que ser suficientemente responsables de en paz, en reposo y en silencio. Escuchar la voz de Dios y obedecer conforme a lo que Él nos diga en todas las áreas de nuestra vida.